Otra vez Dibles contra Centurión, viene Dibles, tomó carrera, está... ¡Gol! Desplaza Dibles, y no le importó nada a Dibles, si le daban la oportunidad de reivindicarse, lo iba a ejecutar. Ha cometido el gol el futbolista Nicolás Dibles, se sacó la mufa del penal anterior, y tras la instancia del VAR, y a los 27 minutos de juego de este primer tiempo, está ganando plaza 1 a 0, gol desplazable. Apareció Dibles de tiro penal, cambió la trayectoria, le cambió el palo al arquero, se fue a la derecha Centurión, al palo izquierdo la pelota, se abre la puerta, minuto clave, en el 22 se pateó el primer penal, en el 27 se pateó el segundo penal, momento clave, donde el equipo patablanca logra una diferencia en el partido, un gol que vale oro. La 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 Toma la pelota por la derecha, peligro, me gustó, la tiró, gol, gol, Renzo, gol, de Renzo López, buena jugada por la derecha, centro al primer palo, y en un anticipo ofensivo inteligente, con una pelota tocada de pierna derecha, que le hace girar el sentido al balona, y a los 30 minutos, clavado de este primer tiempo, en una jugada rápida, de dos toques por el costado diestro del campo de juego, buena colocación de López en anticipo, pone el partido 2 a 0, gana plaza. Y gana bien el equipo patablanca, que poco le importa que el adversario tenga uno menos, y los líos del bar, entró Renzo López, cara interna del pie de primera, definió la más vieja del fútbol, el desborde y el centro al medio, plaza se afirma 2 a 0. Juega ahora Sur, Sur con la pelota la recibe, Apoyo hace más abajo, ahora para que Lorey tire el centro, viene el cabezazo, rebotó, tiró, gol, 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 de plaza y bocallero, más que gol, un golazo, la agarró de volea de pierna izquierda y le pegó tras un centro sobrado como venía, y si la pelota agarra más velocidad, le prende fuego el arco a Centurión, que no la vio ni pasar, gana plaza, a los 40 minutos de juego de este primer tiempo, tres tantos contra cero, bolón de Ivo Callero. Un centro otra vez, esta vez de Leonay Sousa, fueron arriba los más altos, pero no ganaron la pelota, y le quedó a Calleros, que créanme, se llenó el botín de balón, la rompió contra la red, le reventó el arco, pone un 3 a 0, dificilísimo de remontar, ¡qué golazo de Calleros! Viene la pelota, ojo, está en el área, ¡tirol! ¡Gol, Camargo! ¡Gol de plaza Camargo! Nadie lo corrió a Camargo, y en ese lugar donde falta Alan García, en ese lugar que dejó un agujero el equipo de Villa Española, en ese lugar quedó un callejón, que aprovechó Camargo, que está amargo en el remate, la metió en el trampero, 4 a 0 es mucho, ¿eh? 4 a 0, gol de Camargo, golón, gana plaza y se florea. Tremendo pase de Jure, que levantó la cabeza, y lo vio a su compañero filtrarse, le metió un pase entre líneas, espectacular, y Camargo de zurda por entre las piernas de Centurión, Liki Liki, 4 a 0.